y hola cómo están chicos y chicas bienvenidos nuevamente a un vídeo tutorial de su canal favorito sigo máster bien chicos a ver como ven ahorita nos encontramos en lo que viene a ser en google play store en la play store nos encontramos actualmente porque el día de hoy vamos a mostrarle cinco aplicaciones para que ustedes puedan divertirse en lo que viene a ser la cuarentena o en todo caso puedan pasar este momento de cuarentena ok como sabemos muchos países actualmente del mundo están en este periodo de cuarentena bueno las razones ya lo sabemos no porque muchos países han declarado se han declarado en un estado de emergencia o lo que viene a ser una cuarentena entonces el día de hoy vamos a mostrarle cinco aplicaciones para que ustedes se diviertan en estos momentos en estos tiempos no y así puede hacer más ameno la estadía en casa ok chicos entonces no perdamos más el tiempo y vamos a mostrarle estas aplicaciones bien a ver si para las personas que quieren socializar y quieren conocer nuevas personas vamos a mostrarle esta aplicación que se llama badu ok esta aplicación badu les va a permitir conocer personas de diferentes países de diferentes lugares ok para que puedan socializar puedan chatear conocer personas y conversar quizás de repente hacer también una videollamada o hablar por una llamada sin ningún problema vamos a ver que badu vamos a ver las fotos que nos muestra vamos a ver que badu nos permite que conocer perfiles reales por eso nos dice que seamos honestos y badu nos dice que podemos descubrir quién está detrás de cada perfil nos permite conectarnos con gente cerca de nosotros habla sólo con personas reales badu es una de las aplicaciones en la cual hay menos perfiles falsos prácticamente no hay perfiles falsos en badu es una buena aplicación para conocer personas de cualquier parte del mundo ok también badu nos permite mirar la descripción mirar fotos y nos permite conectarnos con personas que estén cerca ok cerca y bueno cerca puede ser en nuestro país o también nos permite conectarnos con personas que se encuentren en otra parte del mundo ok entonces como vemos badu es una excelente aplicación es esta aplicación es recomendada para aquellas personas que le gusta socializar que quieran quieren chatear un momento que quieren conversar un momento personas que quieren como se dice interrelacionarse con otras personas ok entonces como ven badu tiene una reseña de 4.3 estrellas es una aplicación totalmente alta en porcentaje de aprobación tiene más de 100 millones de descarga ni que hablar gente conectada vas a encontrar cada momento en badu y lo más importante es que badu nos permite encontrar quien sabe a nuestra pareja ideal y también hacer amigos no entre más de los 460 millones de usuarios que utilizan esta plataforma de badu ok entonces una aplicación recomendada es badu si es que en caso quiere chatear conocer gente nueva personas nuevas ok otra aplicación que también sirve para relacionarnos socialmente y hacer más que todo es chatear mediante una videollamada o sea como si dices chat y a la vez es videollamada se llama la aplicación guau así guau así se pronuncia ok esta aplicación la encontramos acá la primera ok como pueden ver guau es una aplicación muy buena nos permite como se dice diviértete con llamadas anónimas es decir una vez que la la tenemos ya en el celular esta aplicación nos permite chatear con otra persona y a la vez hacer una videollamada es decir hacer un chat mediante videollamada interesante verdad podemos saber vamos a ver las fotos como se dice 30 segundos después comenzará el vídeo sea decir si es que esa persona nos agrada podemos enviarle una videollamada y podemos conversar tranquilamente como ven dice comienza llamando a alguien aleatoriamente o sea decir la persona con que tú vas a hacer la videollamada es totalmente random no se sabe quién es y también nos permite la forma más divertida de conocer personas es mediante una llamada o una videollamada eso es lo que nos permite esta aplicación y lo más importante es que diviértete con las conversaciones en videollamada ok como se dice como podemos ver en la foto ambas personas hacen videollamada y se están conociendo mediante una videollamada es excelente esta aplicación si gusta pueden probarla sirve para conocer personas de repente ustedes se conectan con una videollamada de una persona que se encuentra en otro país genial pueden charlar chatear conversar y bueno disfrutar como se dice de esta aplicación que es muy interesante ok como podemos ver esta aplicación tiene una aprobación de 4 punto 2 estrellas es una aprobación alta tiene más de 55 millones de descarga ok tiene ellos una aplicación que no pesa casi mucho 57 megabytes como podemos ver y entonces es una aplicación recomendada también ok y lo más importante que son llamadas anónimas ok nadie va a saber tu nombre pero si es interesante para conocer nuevas personas y poder relacionarnos oye chicos entonces esas dos aplicaciones son en torno a lo que viene a ser el plano social para chatear conocer nuevas personas que se encuentren en tu país o en el extranjero ahora pero hay personas que de repente quieren divertirse un poco verdad le gusta de repente jugar juegos de mesa ok si te gusta jugar juegos de mesa como por ejemplo cartas de repente no sé lo más común el monopolio vamos a descargar esta aplicación de acá que se llama rento ok esta aplicación rento es muy entretenida la verdad sí que es muy recomendable el rento es prácticamente el juego del monopolio como podemos ver en las fotos nos permite jugar monopolio con personas que se encuentran en diferentes países como pueden ver acá se puede jugar con personas que están en alemania con personas que se encuentran en estados unidos con personas que se encuentran en francia puedes probar tu habilidad financiera que tan bueno eres en los negocios que tan bueno eres comprando propiedades y también que tan bueno eres si es que ganas este tablero de acá este juego como pueden ver es una aplicación totalmente entretenida también como pueden ver te ofertan alguna propiedad si tú gustas lo puedes puedes cambiar en propiedades tiene para que una ruleta para que ustedes puedan ganar dinero no bueno en este caso monedas no para que puedan ganar la partida de este monopolio virtual y lo más interesante es que puede jugar con personas que se encuentran en cualquier parte del mundo es un excelente como pueden ver prácticamente es el monopolio de mesa como saben también se pueden ir a prisión en el típico monopolio esto se veía y también nos permite como pueden ver jugar podemos entretenernos la verdad que es muy interesante esta aplicación muy recomendada también bueno como pueden ver rentó entonces para aquellas personas que quieren jugar un juego de mesa de dados en línea ok juegan con personas de cualquier parte del mundo y prueban sus habilidades financieras rentó tiene una aprobación de más de 10.000 descargas y 4.2 estrellas excelente aplicación no libre juego clásico en vivo en línea con tus amigos ya puedes jugar también con tus amistades si tú gustas o simplemente con personas de otros países genial rentó la verdad ok entonces pero hay personas que de repente quieren un poco más de cultura hay personas que les gusta responder preguntas de economía geografía historia entonces para ellos es esta aplicación que se llama acá preguntados ok ponemos la palabra preguntados esta aplicación de acá es excelente la verdad para poner a prueba tus conocimientos le vamos a dar acá como podemos ver preguntados ponemos escribimos la palabra preguntados y le vamos a dar clic donde dice trae y ver crack ok esta aplicación es muy buena acá como podemos ver pones en prueba tus conocimientos si de repente eres bueno en lo que viene a ser series no puedes responder preguntas no desafías a otra persona para que ambos tengan un duelo de preguntas quien gana este duelo no con más preguntas si eres bueno en entretenimiento demuéstralo desafiando a otra persona desafía tu inteligencia como dice acá puedes jugar con personas que se encuentren en cualquier parte del mundo preguntas divertidas de ciencia preguntas divertidas de historia también hay de deportes también hay de entretenimiento arte geografía y historia selecciona y colecciona tus personajes consiguiste es el personaje de historia subes de nivel y puede responder preguntas de entretenimiento puedes responder preguntas de historia geografía ciencia y bueno ganar esa partida con la otra persona ok entonces esta pregunta es muy buena este perdón esta aplicación es muy buena preguntados es excelente la verdad que a mí me fascina este juego y no está de más jugarlo no ponerlo en prueba bueno en estos días que tenemos tiempo para probar nuevas aplicaciones ok y entonces preguntados es excelente ok y bueno ya vieron tiene una buena aprobación de 4.2 estrellas y tiene más de 100 millones de descargas no está de más probarlos en estos días bueno y como última aplicación recomendada vamos a poner lo que viene a ser para los amantes del deporte del fútbol hay muchas personas que le encanta el fútbol quieren jugar un poco de fútbol entonces para ellos es esta aplicación de acá que se llama driver que se llama drian lee drian lee soccer ok pero lo vamos a escribir así de él y sí ok driving lee soccer es esta de acá de drian lee soccer 2020 ok esta es una excelente aplicación de fútbol es la mejor la verdad que es fútbol con licencia de fútbol es decir puedes sacar armar tu equipo puedes armar acá tu mejor defensa puedes armar tu mejor plantel deportivo que miren como pueden ver fútbol con licencia es decir puedes comprar jugadores puedes armar un super equipo los controladores son totalmente fluidos se puede jugar sin ninguna sin ningún inconveniente jugabilidad realista controles fluidos ok como se dice desarrolla a tus jugadores hasta convertirlos en leyendas es decir este aplicativo te permite agarrar un nivel muy alto en el cual prácticamente nadie te va a ganar puedes jugar contra como se dice contra la computadora del mismo juego o contra personas que se encuentran también en otros países puedes jugar fútbol online y ver qué tan habil eres contra de repente una persona que vive en alemania españa europa o de repente en otra parte del mundo a ver cómo puedes tener un partido y puedes comprar jugadores no como messi cristiano ronaldo y entre otros jugadores ok es un juego muy entretenido les invito a que lo prueben es excelente la verdad dre andy soccer sé que les va a gustar mucho y bueno es razón para que puedan probarlo ok bien entonces como podemos ver dre andy soccer tiene más de 10 millones de descarga tiene 4.0 estrellas una aprobación muy alta y les invito a que lo puedan probar ok es una excelente aplicación bueno chicos y chicas hemos llegado al final de este vídeo tutorial espero que les hayan gustado esas 5 aplicaciones que les hemos mostrado y bueno ya será conmigo hasta un nuevo vídeo por favor suscríbanse a su canal favorito psicomaster estamos dando los mejores tips y las mejores noticias y estamos también tocando temas de entretenimiento para poder pasar de una forma divertida esta cuarentena que es a nivel prácticamente de todos los países ok bien chicos cuídense nos vemos hasta pronto